Bueno, nosotros realizando un informe directamente del centro de la City Salteña, en donde hoy es 6 de noviembre, lunes 6 de noviembre, día del empleado bancario. Por ende, los bancos están cerrados. Así que estamos observando, mirando el movimiento de los bancos, solamente los cajeros, en los que queda dinero, ¿verdad? Porque el fin de semana también ha sido... Bueno, como todos los fines de semana, la gente acude a sacar dinero y los cajeros quedan sin plata. Bueno, hoy no va a haber reposición de dinero, porque es el día del bancario, están los bancos cerrados. Esto significa, entonces, habrá que esperar para todas las tramitaciones correspondientes hasta el día de mañana. Hoy, día del empleado bancario, así que entonces hoy va a haber muy poco movimiento en la City, en lo que respecta, en la City Salteña, en lo que respecta al movimiento de bancos. Mucha gente se encontró con la sorpresa, no tenía previsto que hoy fuera el día del bancario, y por ende, bueno, han acudido de temprano para realizar las tramitaciones pertinentes en diferentes entidades bancarias. Y bueno, se encontraron con que hoy es el día del empleado bancario, y por ende, no trabajan. Así que, los bancos están cerrados. Reiteramos, la gente se acerca, seguramente, a la zona de cajeros, para poder hacer las extracciones correspondientes, u otro tipo de tramitaciones que se realizan solamente en los cajeros, que es averiguar saldos, averiguar diferentes, algunas otras cositas más que se pueden averiguar en los cajeros, y además de sacar dinero, o en algunos casos depositar. Bueno, esta es la situación, entonces, observamos, todos los bancos cerrados, hoy no trabajan los bancos. Así es, toda la banca cerrada. Y llegamos al sector del banco de mayor movimiento, como es el que está frente a la Plaza Novede de Julio, que también, lógicamente, al lado de la catedral, están cerradas sus puertas. Bien, mucha gente por allí no lo sabía, se han venido igual a los bancos, encontrándose las puertas cerradas de los mismos. Y bueno, habrá que tener paciencia y esperar hasta mañana, para cualquier otro tipo de tramitación dentro de las entidades bancarias. Observamos, entonces, los bancos sin atención, por su día, el día del empleado bancario. Tener paciencia, esperar hasta mañana, todas aquellas personas que tendrían que hacer alguna tramitación, o aquellos que cobran por caja, ¿verdad? Que directamente en la caja, bueno, van a tener que tener paciencia y esperar hasta el día de mañana.